Se trata nada más y nada menos que de Loreto Peralta, quien protagonizó en 2013 la cinta producida por Eugenio Derbez. No se aceptan devoluciones, la película más taquillera en la historia del cine mexicano. En ese entonces, Loreto Peralta confesó que era la primera vez que actuaba y que le daba mucha pena ver el resultado de su trabajo. Sin embargo, cuando vio el producto final, supo que iba a ser un éxito. En esta ocasión, Loreto Peralta acudió al programa matutino de Televisa, hoy, en donde platicó un poco sobre lo que ha estado haciendo en los últimos años. Los comentarios por parte de los televidentes, no se hicieron esperar y dijeron que dejó de ser una niña para convertirse en toda una mujer. Incluso, aseguraron que ya alcanza el timbre. Aquí te dejamos algunas de sus fotografías recientes. La actriz, quien, actualmente tiene 15 años, consolidó su fama desde que estuvo en la película de Eugenio, y en diversas ocasiones la han llamado para participar en películas o alguna otra producción, pero sus padres aseguraron que ellos, quieren que tenga una infancia normal y sin presiones. Actualmente, la protagonista de No se aceptan devoluciones está por, llegar a la cartelera con la cinta La Sidenita, y declaró que ese será su último papel infantil. Este personaje es el último que haré como infantil. Esta película la grabé en 2016 y yo tenía, como 13 años, y desde entonces he cambiado mucho físicamente. Cuando vi la película ni creía que era, yo o esa niña, sick. Sin duda alguna, Loreto Peralza va directo a ser una de las grandes estrellas, de Hollywood. Con información del programa hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.